No hagas caso a comentarios Que solo quieren hacer daño Dime si te dejas llevar Si tú y yo nos amamos Todos nos quieren ver mal Y no pueden parar Nuestro amor Déjate llevar Si tú y yo nos amamos Todos nos quieren ver mal Y no pueden parar Nuestro amor Me paso hablando con Bretao y con The Game Que todas las amigas tuyas son doble filo como la Jane A 130 no se siente en la calle Y me dice que no le importa si lo hacemos en la guagua o en Hall of Fame Baby tú estás conmigo desde antes Ignora a todos estos ignorantes Eres de las nenas buenas que buscan gangsters Tú y yo siempre fumando marihuana como en hamster Todos quieren queso y no meten mano en la trampa el hamster Mira baby yo no quiero que esto se acabe Sé que nadie nos quiere juntos pero es que nadie sabe Que te llevo a volar de camino pa' amarte en la nave Y que tu corazón tiene mi nombre y que no es nadie que a ver Ya no saben que más decir Yo soy el que siempre ha estado ahí No quiero que te alejen de mí Te juro que me muero por ti Estamos hechos pa' estar juntos si tú y yo nos entendemos Esto va a ser otra cosa cuando los dos nos juntemos Todos tiran la mala pa' que el plato no cerremos Y no es cuando ellos saben que rompemos en todo lo que hacemos La movie de tu jebo frenar Tu marco la presión de que es el tipo ideal Muchos se mueren en el orillo aunque traten de nadar Tu corazón tiene un candado con mi huella digital Déjate llevar y ya Si tú y yo nos amamos Todos nos quieren ver mal Y no pueden parar Nuestro amor Déjate llevar Si tú y yo nos amamos Todos nos quieren ver mal Y no pueden parar Nuestro amor Baby nadie nos puede limitar Vivir con una balanza digital Quiere estar en paz pero tú pay con ese flow de militar No quiere ni que las estaciones la callen al visitar Yo doy un tarjetazo, compro el cielo Tengo planes, los cancelo Tus primas y tu ex me tienen celo Cuéntales que te beso en el cuello y se paran tus pelos Viven congelados y eso que yo vivo rompiendo el hielo Tu amiga dice, deja el tipo ese que está feo Y no saben cómo gritas cuando mato tus deseos Hanquean los weekend conmigo, siempre es un paseo Te tocan y salgo yo mismo solo y los roseo Yo soy el que siempre ha estado ahí No quiero que te alejen de mí Te juro que me muero por ti Ya no saben qué más decir Yo soy el que siempre ha estado ahí No quiero que te alejen de mí Te juro que me muero por ti Dime si te dejas llevar Si tú y yo nos amamos Todos nos quieren ver mal Y no pueden parar Nuestro amor Déjate llevar Déjate llevar Si tú y yo nos amamos Todos nos quieren ver mal Nos quieren ver mal Y no pueden parar Nuestro amor Humairi Guale Si yo tengo a 10 pa' que no me guarde Santana El Nene de Oro Carbon Fiber Music Yo siempre ando con Custom Yancey Dime Lonandito Bright Thiago Bright Thiago, baby Brian Myers De Carter Records